...a todo y cada uno que nos miente en el sindicato de Calderón. Hoy, Beratrado se siente negocijado. Y qué bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Qué bueno que hoy nosotros podemos exhibir logo como este. Hoy nosotros podemos decir que el sindicato de Calderón y Comoriel de Cotroplata se presenta con su nueva casa, con su nueva imagen y estamos a la altura de cualquier empresa del país, no importa el tamaño ni de quién le sea. Esto es y ha sido la nueva visión desde la Trabajo. Nosotros desde un principio le decíamos, señores, nosotros lo que somos es empresarios y como empresarios tenemos que exhibir ese comportamiento ante la sociedad y hoy tenemos que agradecer al trabajo que ha hecho tanto la directiva del sindicato como la directiva de la cooperativa para que esta obra, esta gran obra, esta nueva casa que es quien nos representa a nosotros aquí en lo que es la provincia de Puerto Prata al igual que el sindicato de Catonella de Puerto Montego, nosotros tenemos que agradecer a esta generación, pero sin olvidarnos, el trabajo que se ha hecho desde Don Arturo, Luis Guillén, José Guillén, Marcos Guren, todos los secretarios que han pasado por estos sindicatos y todos los presidentes de la cooperativa han hecho su trabajo. Si hoy hemos llegado hasta aquí ha sido por el camino que él ha señalado para que nosotros encontráramos a una institución fuerte, a una institución unida y siempre le hemos dicho la base del éxito nuestro será siempre la unidad. El Andrado es un acto como un sopia, el Andrado es una de las ingresas más grandes que tiene el país. Poca empresa puede decir o no decir casi ninguna que pueden exhibir una representación como la persona que tenemos en todo el país con los 123 sindicatos de la cooperativa, esa es nuestra grandeza, esa es la grandeza de los camioneros. Los camioneros dominicanos hemos demostrado que cuando se viene se puede y que, gracias a Dios, se nos ha cumplido nuestra meta. Cuando llegamos a Penatado decíamos, señores, yo no quiero que a Penatado nadie le tenga miedo. Vamos a quitar esa mala imagen que hay sobre nosotros y hoy podemos decir que a Penatado nadie le tiene miedo, pero sí, todo el mundo lo respeta por el servicio de evitar al pueblo publicado.